Música Buenos días, hoy tenemos un invitado muy especial, como es uno de los escritores más importantes de toda la historia, Vicent Van Gogh. Buenas tardes, vamos a recurrir a la entrevista de una serie de preguntas, ¿vale? La primera pregunta es, todos te conocemos como el Gran Van Gogh, pero ¿cuál es tu nombre verdadero? No reconoce todo el mensaje de su nombre. Tienes para hablar más fuerte. Hemos escuchado que hay un motivo para que tengas ese nombre, ¿nos puedes contar cuál es? Me pusiera a ver el mismo nombre que me hubiera puesto a mi mano en mi vida, un año en mi vida. Un año antes, me pusiera a ver el mismo nombre que me hubiera puesto a mi mano en mi vida, un año en mi vida.